...de la información y es que continúan los desacuerdos entre el Ministerio de Educación y el gremio de docentes que aplican para una plaza vacante de maestros interinos. Conozcamos qué fue lo que dijeron las autoridades al respecto y la respuesta que dio el Magisterio. La Ministra de Educación, Carla de Varela, afirmó que no se están realizando despidos de docentes interinos de los diferentes centros educativos, pero dijo que estos deben cumplir la ley establecida en la carrera docente que determina que deberán estar dando clases máximo un año. Vuelvo a repetir, el interinato por ley debe de durar no más de un año, pero ahí teníamos interinos de 10 hasta 12 años. No hay otros a despedidos, simplemente se necesita contar con nuevos interinos. El Consejo Directivo Escolar va a seguir haciendo su función. Lo único que hemos cambiado es que lo vamos a evaluar. Es por ello que asegura que las decisiones para la contratación de docentes debe ser requisito pasar los niveles de evaluación como pruebas de conocimiento psicológico y antecedentes penales. Penales, imagínense que la carrera de maestros es la única carrera donde no se piden antecedentes penales. Por Dios. Entonces no solamente necesitamos maestros que tengan capacidad para enseñar, sino que tengan altura moral y ego. Nosotros tenemos el firme compromiso de transformar la educación para mejor. Queremos que sus hijos lleguen a una escuela donde reciban una educación de calidad porque es el derecho que tienen sus hijos. Sin embargo, sindicatos de maestros rechazaron las declaraciones de la titular de educación. Según ellos, no está estipulado en las leyes de la carrera docente y que dichas reformas denigran al magisterio. La ley no dice que hay que investigarlos a ver si los aspirantes son delincuentes o no. La ley no dice que hay que investigarlos si tienen problemas de responsabilidad paternal a estos docentes. La ley no dice que se investigue los antecedentes penales de los maestros. Los maestros no son delincuentes, señora ministra de Educación. Porque a estas alturas, si ustedes visitan los centros educativos públicos, van a encontrar varios estudiantes, varios grupos sin maestro. Porque ese proceso burocrático no permite que se contrate de manera expedita, de manera precisa, a un profesor para corto tiempo. La ley de la carrera docente. Es decir, si la ministra de Educación está aplicando procesos de esa naturaleza, primero debería legislar la asamblea legislativa en ese sentido. Y no ha ocurrido. También piden que se reformen las pensiones. Una de las propuestas es que al jubilarse puedan tener al menos un 65% de los ahorros. Aseguraron que insistirán por mantener los acuerdos estipulados en el artículo 40 de la carrera docente, misma que determina la contratación de plazas ajenas a los acuerdos que dicte el Ministerio de Educación. Dani Guarita, Noticiero Hechos.